Dentro del Consejo Escolar se maneja dentro de una comisión de transporte que tiene el seguimiento no solamente de los consejeros, en este caso de la Unión Cívica Radical, sino también de los consejeros que estaban sentados en la conferencia de prensa que hizo el Intendente. Parece, digamos, o sorprende un poco que ante una situación de esta gravedad, primero no se hayan evacuado las dudas, porque si hoy vimos la conferencia que hizo o la entrevista que le hicieron en este mismo medio a uno de los transportistas, esa tarifa que acababa de firmar el Intendente todavía no ha sido aplicada. Una situación sumamente desprolija, sumamente grave me parece a mí desde lo institucional, porque el Intendente se ha dirigido con palabras muy duras al Presidente, porque lo hace responsable, hace responsable el Presidente del Consejo Escolar, que vuelvo a repetir, es un hombre que uno supone de su suma confianza, que no es nuevo, por el otro lado, en el gobierno, porque nosotros en esa solicitada que hemos realizado, enumeramos distintas situaciones en las cuales, de la misma manera, el gobierno de San Pedro ha incurrido con sus funcionarios. Mencionamos el caso del jefe de seguridad, mencionamos dos jefes de compra que se fueron de manera inexplicable del municipio, en un momento el Secretario de Cultura, bueno, diferentes funcionarios que han sido envueltos y han sido acusados por el Intendente y que al día de hoy no sabemos qué ha sucedido.